profesor como que lo vamos a invitar tomando un cafecito aquí con el pastor con el pato de arboleda honra que me hacen ambos este puesto es después de 3 el pastor con el escritor dos personalidades de prensa para la izquierda para la izquierda a buscar profesor tú quieres a todos los carlos vamos a progresar pero tenemos el profesor por ahí está la puerta, aquí, 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 acá, acá, estamos con el profesor, el profesor Antonio Otero. Buenas noches. Buenas noches. Vamos, vamos allá, 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 profesor. Aquí estamos con el profesor Antonio Otero, el duro, de los libros, ¿qué es el profesor? Así que mañana nos vamos a la iglesia. Sí, nos vamos a la iglesia, creo que es importante. ¿Cómo? Claro que es importante, es importante donde vamos a tener una meditación. Una meditación, una relajación y la palabra de Dios nos purifica. Claro, eso es que necesitamos todos, ser purificados por. Por la palabra de Dios. Sí, por la palabra de Dios. Él es el Carlos Luis, mi amigo, buena persona. Está mi pana, Carlos Luis. Actor también, actor también. ¿En serio? Actor también es. Él es actor también, ¿sí o no? Buenas noches, sí. Gracias a Dios, un don que nos ha regalado y nos ha dado esa posibilidad de hacer teatro. Si no que él, pues bastante, por actuar bastante, se quedó sin pelo. Esa está buena. ¿Qué le parece? Esa está buena. Así que actor también. Sí, actor es. Aquí compartiendo con el profesor Otero, contándome que estudió en Rusia, en la época de Leonis Bresnes, y estuvo en la Universidad de Moscú. De Alamonoso. En la Universidad de Moscú. Y quién es la única persona que le ha dicho, ¿de dónde es Valdor? ¿Quién es? La única persona que sabe quién es Valdor soy yo. ¿Y de dónde es? ¿Quién le dijo? ¿De dónde es Valdor? Adivina. ¿De Cuba? De Cuba. Es que yo le decía, porque él me decía que tiene... El nombre completo de él es Augusto César Valdor. Él me decía que tiene 11 libros. Él tiene más libros publicados que Valdor. Y me puede buscar ahí en internet, y si estoy mintiendo, usted me dice que yo soy un farsante. ¿Cómo está en internet? Búscame con Antonio Otero Matemático. Entonces, yo le decía que Valdor era cubano. Sí. Y me dice, es la primera persona que me dice que Valdor es cubano. Porque la gente piensa que era árabe. Ah. Y es cubano. ¿Por qué cree que es árabe? Porque en los libros de él aparece un monito, una imagen, con un turbante árabe. Y dice Valdor, entonces las personas creen que es árabe. ¿Y en Cuba no se usa el turbante? No. Más bien, la cultura árabe es que usan turbantes. Sí. ¿Qué le parece este lugar aquí? Este lugar es bonito. Este lugar es muy agradable. Se contó con unos amigos de aquí ya. Bueno, Carlos Luis Arboleda es muy conocido y la gente me quiere y yo también quiero mucho por tu viejo. A él también dice que la gente lo quiere, dice él. Claro, está bien. Somos hijos del señor. Pero lo único que nos ama correctamente es Dios. Dios. ¿A o no? Claro, claro, por supuesto, Dios nos ama. La gente que mientras usted esté bien, lo vean bien bonito, con buen carro, con buena llave de carro, dice, mi pana, mi, si lo vieran a ustedes en la M. No, no, esto es un regalo del señor. Es un regalo del señor. Pero la gente, a uno, por lo como lo ven, lo quieren o lo tratan. Bueno, es un dicho que dice que vístete para que la gente te trate bien, vístete bien, eso es un dicho. Pero el señor, el señor, así te valoran. ¿Cómo? ¿Qué pasa? Así te valoran. Como te ven vestido, así te valoran. Y no te valoran por lo que tú eres, ni por lo que tú vales. Sino por lo que te ven. Como te ven. Por eso que a mí me gusta ponerme guayabera, ñaño. Bueno, te voy a decir una cosa. La única persona que conocí en mi vida, que era fanático de la guayabera, era mi padre. Tenía una guayabera para cada día de la semana de un color diferente. Yo también soy fanático de la guayabera, pero también me gusta usar camisas de mangas largas. No, pero tú viste muy bien. Tú eres una gente muy retocado. No sé si aquí se entiende bien esta palabra. Muy cuidadoso contigo, muy cuidadoso con tu cultura. Yo a ti te admiro mucho. ¿En serio? Muchas gracias, profesor. Saliendo de su boca, me siento honrado. Y aquí mi amigo también, Carlos Luis. Yo a usted lo honro. Claro, pues Mario. Aparte de que usted es una persona que ayuda al caído y lo trata de parar. ¿Usted no quiere pararse? Sí me quiero parar, pero no a la manera esa. Es difícil, ¿no? Es un poco difícil. Gracias a la princesa que nos ha tenido. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.